El jugador ahora del Atlético de Bilbao, en el banquillo del equipo que dirige, dirigía, porque nos referiremos todo el partido en presente, John Benjamin, como vigente campeón de la Liga Española, Romario Dazouza Faria. Contraataque del FC Barcelona Romario, el cruzámetro es el actual capitán del Barça, entonces entra a puerta, podría ser el mismo Romario, lanzamiento de Romario, batir por el lado izquierdo la barreza del blanque azul. Y reivir partidos memorables de la historia del club. El palo en profundidad hacia Romario Dazouza, posibilidad para Romario, debatir, Alberto lo consigue por el palo derecho de la portería. Del equipo de John Benjamin, entonces es precioso el paso de Josep Guardiola, bonito el quiebro de Romario. Hace una bonita cita con el cuerpo, recupera la posición. Fíjense cómo rompe con una bonita cita a la rañaga. Y por el único lugar por abajo por donde podía entrar la pelota, Romario Dazouza, debuta en la Liga, marcando el primer gol del Barça. Y el primero de su larguísima lista goleadora. Detalles técnicos como este es de Romario. Sigue a abrir espacios. Ha bajado Romario, más allá del medio campo, poco habitual esta posición para el brasileño. Pero en todo caso, el mismo Romario es el que se... El efecto sorpresa no existía en esta jugada. El centro de Farré buscando a Romario. Bonito. Ha salido bien Zubizarreta con los... El lado izquierdo del Barça buscando el eje centro. Y cuando... ...a su equipo. Guardiola con Romario. Barça y el público que se exclamaba por el primer gol en la Liga. Los silbidos o bien, los ánimos. Y frente a la Real Sociedad. Posibilidad para Romario de un buen control en la Liga. El pase de Vaquero, fíjense. Sale en posición correcta. Y el control era para ganar unos metros a la rañaga y conseguir después... La pelota Ronald Koeman buscando a Romario. Romario con su equipo. Farré buscando a Romario. Pelotas para el Barça. Koeman en profundidad hacia Romario. Continúa el brasileño. El centro lo corta bien el Barça. La pelota para Romario. Y relegando las tareas. En la cabeza el Barça. Y que ha sustituido a uno de los fichajes. El control del Barça. Lanzamiento. Portero muy seco. Contundente de lanzamiento de Koeman. Y por muy poco no llega Romario. Romario con Guardiola. Lanzamiento del Guardiola. Romario de nuevo. Farré. Bonito el paso buscando a Romario. Y Romario después de una preciosa pared con Josep Guardiola. Consigue el segundo gol del partido. El segundo sileño. Fíjense. Romario de talón a Guardiola. Guardiola por encima busca de nuevo el brasileño. Y en dos tiempos Romario de la Real Sociedad. Y en dos tiempos Romario de la Real Sociedad. Hacía Romario. El control en la frontal para Romario. El lanzamiento cortado. Romario de nuevo Koeman. El brasileño. Busca. Cualquier jugada atacante. Romario. Cogido por todos lados. Fíjense. Ya con clara intención de pararlo de forma ilegal. Ya es una cosa. Albert Farré de nuevo en el interior. En la frontal. Y el lanzamiento. Bonita, preciosa la pared entre estos dos jugadores del Barça. Y finalmente Farré cede la pelota a Romario. Que intenta sorprender. Busca el pase a Romario. Rechaza con la cabeza Farré. Encuentro Guardiola en profundidad. Buscando a Romario con el pecho. Controla. Y supera con una vaselina de videoteca. Con una vaselina tremenda al brasileño. Consigue el tercer gol. Hat-trick para el brasileño. En su primer partido. La preciosa asistencia de Josep Guardiola. Control con el pecho. Advertíamos a Alberto que no se avanzara. Porque hay gente capaz de hacer esto. Esta vaselina. Ante la que nada, absolutamente nada más que girarse y aplaudir. Ha podido hacer el portero de la Real Sociedad. Alberto. ¡Qué golazo! Un auténtico detalle técnico. El de este hombre. Estamos recordando en Canal Barça. Pelota de nuevo para el brasileño. Que se lo está pasando en grande. Que se divierte. Que tiene ganas de más. Yodazou Zafaria. Felicitado. Incluso por los contrarios.